Martes primero de mayo, local, Huasta, gran fiesta patronal, en honor al señor de mayo, del pueblo de Santa Cruz, Leóncio Prado, Guaura, hijos residentes en Lima. Ameniza, la banda internacional, Santa Cecilia de Cata, Orquesta Superbrillantes del Andes, por primera vez juntos, los artistas santacrucinos en el local Huasta. Cantinero, da que otra botella, Rupert Pacheco, Mina González y Totito. Carlos Álvarez, Luzo y Tomás Pacheco, el rompecorazones Ruli, Deli Ferrer, Orquesta Sensacionales del Andes, martes primero de mayo, en el local, Centro Representativo Huasta. Giroza, Fernando, Santa Luisa, Los Olivos, invitan sus mayordomos, señor Jorge Santiago Torres y esposa, señora Margarita Simbrón Pacheco. ¡Es el mediodía! ¡Santacrucinos! ¡La unión hace la fuerza!